Del 5 al 9 de junio se llevarán a cabo una serie de actividades en conmemoración a la celebración del Día del Ambiente, las cuales se desarrollarán en diferentes partes. Son organizadas por la Oficina de Promoción Ambiental de la Municipalidad de Pérez Celedón, en conjunto con otras instituciones. Estamos haciendo todo en la semana, es una actividad de varias instituciones. Va a participar el Ministerio de Salud, el Grupo Ormiga de la UNED, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Salud, la Municipalidad y Aucúdicos y Alcantarillados. La idea es hacer el primer día, el 5, una actividad en el Parque San Cidro, donde van a estar todas las instituciones con sus stands, va a haber talleres y otras actividades educativas ese día y parte de una recolección de residuos también, residuos reciclables. Inician el próximo lunes a las 9 de la mañana en el Parque San Cidro del General, con stand informativos y exposiciones, además de presentaciones artísticas. La intención es que todas las instituciones se unan a celebrar y también hacer un llamado a la población para la protección del medio ambiente. Hemos tratado de hacer, depende a veces de los recursos que se tengan, de la iniciativa o del esfuerzo de otras instituciones también, porque va a hacer uno aunque quiera, si las otras instituciones no quieren participar no podemos hacerlo. En cambio este año va a estar un día el Ministerio de Salud, el otro día Senasa, el MAC otro día. O sea, cada uno va a tener sus temas de pequeñas charlas, digamos, si están con respecto a un tema relacionado con la parte ambiental. A partir del martes en el Complejo Cultural se realizarán charlas sobre diversos temas, entre ellos acciones y limitaciones del recurso hídrico, las aguas residuales, el reciclaje, fincas integrales y demás. El martes, miércoles, jueves y viernes, a los de nosotros cuatro días vamos a estar acá en el Complejo Cultural. Vamos a tener una recolección de residuos electrónicos toda la semana aquí en el Complejo Cultural, de 8 a 3 de la tarde. Vamos a tener charlas en lo que son aguas residuales, aguas de protección de nacientes, lo que es producción orgánica, lo que es la parte de desecho sólido. O sea, todos los días van a haber charlitas acá en el Complejo Cultural en la mañana. Va a haber una actividad artística de parte del tabanco, vamos a presentar la agenda, va a ser en la página de la municipalidad, porque las personas que tengan gusto de acompañarnos saben que son bienvenidos. Durante todas las semanas se hará la campaña de recolección de desechos electrónicos. Entonces ese día va a ser todo, digamos, lo que es la campaña electrónica lo más fuerte, porque realmente el cantón ocupa que durante una semana estemos sacando todo lo que es electrónico, desde celulares, teléfonos, cocinas, microondas, todo lo que tenga que ver con la parte de compu y la parte eléctrica. Y en esta ocasión se premiarán a todos los comercios que fueron ejemplo en reciclaje. Esto tras una evaluación que se hizo.